Hola amiguitos, bienvenidos a la página FANDEJUEGOS.COM Hoy jugaremos cómo cambiar un bebé. Primero le vamos a dar play para comenzar. Ok, empezamos. Aquí nos van a salir todos estos cuadros para cambiarle diferentes formas del rostro del bebé. Aquí primero escogeremos el tipo del cabello. Bueno, yo escogeré, pues aquí le voy a colocar diferentes para ver cuál le queda más bonito. A mí me gusta este. Ok, luego será la nariz. Aquí le estoy probando los diferentes modelos que hay. Y me gusta ese. Aquí le cambiaremos la boquita. Pues aquí con chupón. Aquí como asombrado. Aquí sonriendo. Sacando la lengua. Y me gusta ese. Aquí le cambiaremos las pestañas. Por ser varón, pues me gusta este. Aquí el color de los ojos. Le pondré estos marroncitos. Y luego el color de la piel. Me gusta el que tiene, me gusta. Y le voy a dejar este que es blanco. Le damos próximo. Y como estamos en Navidad, vamos a vestir al bebé con una ropa navideña. Aquí es un conjunto. Pero no, ninguno de estos me llama la atención. Vean, pasaré al otro, que es el pantalón. Pero no sé. Como estamos en Navidad, me gusta uno de aquí. Que le escogeré este. Lo vestiremos de Navidad. Luego, los zapatos. Me gustan estos. Que combinan con la ropa que le escogí. Luego, el sombrero. Le vamos a colocar uno también que le combine. De Navidad. Este me gusta. Luego, le vamos a poner una bufanda. ¿Sí? Que sea también de Navidad. Y me gusta esta. Luego, como estamos en Navidad, él va a tener un juguete. Entonces, yo le escogeré este helicóptero. Y le pondremos un dulce en la manita. Porque, para que se vea más lindo. Y es una temporada de compartir y de abundancia. Entonces, así quedó. Bueno, amiguitos. Recuerde siempre visitar Juegos.net. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.